Buenos días, este 20 de abril dedicamos una cobertura especial a la vida de Patricio Elwin Azúcar. En esta revisamos sus principales frases que marcaron trayectoria, los hitos de su gobierno y su última entrevista. Además presentamos una serie de entrevistas a personajes del mundo de la política y del empresariado, quienes destacan de manera transversal al expresidente. Por último también analizamos el crecimiento y la consolidación del modelo, el legado económico del demócrata cristiano. Hoy comienzan tres días de duelo decretados por el gobierno para llevar a cabo los funerales de estado que finalizarán el viernes con una ceremonia en la Catedral de Santiago. Y por otro lado, CMPC cambia su política de compensaciones a sus ejecutivos tras la colusión con SCA Chile. El cambio es uno de los más grandes impulsados por Eleodoro Mate antes de su partida de la compañía, en la cual participó 40 años. El cambio además busca modificar la actual estructura de compensaciones con el objetivo de simplificarla. Y Sokimit pone sus ojos en África luego de que la minera no metálica diera sus primeros pasos hacia el desarrollo de proyectos fuera de Chile con el acuerdo de Lithium Americas en Argentina. Hoy la firma negocia la realización de un proyecto de potasio en el Congo. Por supuesto que toda la cobertura sobre los funerales de estado de Patricio Elwin la encontrarás en las diferentes plataformas de Pulso, en nuestra edición impresa, en nuestra página web, en nuestra aplicación para iPad y en todas nuestras redes sociales.